Yossi Sánchez Me amarré el corazón Autor Juan H. Barrón Me amarré el corazón Y no quise llorar Cuando tú te alejabas Y mis ojos te vieron marchar Y mi boca tembló Pero no dije nada Al mirar que de mí te alejabas Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me armé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejaras Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé que te marcharas Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé que te marcharas Y me amarré el corazón Y me amarré el corazón Y no pude No pude decir nada Al mirar que de mí te alejabas Suspendí el corazón Suspendí el sentimiento Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me amarré el corazón Y yo me armé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejaras Y me amarré el corazón Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé que te marcharas Yo dejé que te marcharas Y me amarré el corazón 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 Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé que te marcharas 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 Gracias por ver el video.